La publicidad nos hace desear coches y normas. Tenemos empleos que deseamos para comprar tierra y no necesidad de luz. Para los gobiernos, el cliente de la población, el público te ofrece una ciudad de fe. ¡Pero que el tipo de futuro es ese! ¡Pero que el tipo de futuro es ese! ¡Y usted, mi amigo, siempre en la que se me olvidó! ¡Y yo vengo todo a punto de perder la vida! ¡Es duro como la ventrilla y la ardilla! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! ¡Uni deseos ya sin amigos abandonados! ¡Y son insuficientes las explicaciones que nos han dado! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! ¡Soy el hombre claro que no te hará más! Gracias por ver el video